Estos son los personajes políticos que se unieron a la marcha para defender al INE. Durante este domingo miles de mexicanos dejaron en claro que ya no están fielmente cegados por la Cuarta Transformación, por ello, te presentamos a los personajes políticos que se unieron a la marcha para defender al INE. Ya que el gobierno de la Ciudad de México indicó que solo habían acudido entre 10.000 y 12.000 mexicanos, pero en realidad las imágenes y los conteos de quienes estuvieron ahí advierten que sobrepasaron los 100.000 y muchos aseguran que hubo una participación mayor a los 600.000 mexicanos. Mismos que hicieron resonar la venida más importante de la capital con cánticos como Obrador, Traidor, el INE no se toca, siendo los personajes políticos que más destacaron, el senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, el exdiputado Fernando Belauzarán, el presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Jr., la senadora del PRI Claudia Ruiz Maceo, el exgobernador de Morelos Graco Ramírez, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos, el diputado del PAN Jorge Tirana, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill, el dirigente nacional del PAN Marco Cortés, la senadora del PAN Xochitl Galvez, el diputado Solomon Chertorivsky, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, la senadora del PAN Lili Telles y el expresidente de México Vicente Fox Quesada, entre muchos otros más. Libre, que nos expresemos dentro de la pluralidad y dentro de la diversidad, queremos un México en donde se escuchen todas las voces, las voces críticas. Presidente, si después de esta marcha, usted no quiere dialogar, no quiere dialogar con la oposición, será su responsabilidad y verá cuál será su legado histórico. Se quiso parecer a Juárez y va acabando siendo un huerta, un huerta de la democracia, una traición. Dialogue, presidente, de frente y de cara a cara.